Tutorial con papel y lápiz de cómo dibujar a Bluie. Comencemos. Obviamente la base principal es un rectángulo. Digamos que es un rectángulo con las esquinas redondeadas, así. Sus orejas serán dos triángulos, va como referencia a la mitad del rectángulo. Ahora su trompita. También es una especie de rectángulo y la naricita es un triángulo redondito. Bueno, un triángulo con las esquinas redondeadas. Para las patitas son otros dos rectángulos y al final le vas a hacer como unas botitas de lluvia. Esas son sus patas, dos líneas para la cola y un como guantecito, que es como la esponjosidad de la colita. Dos líneas paralelas para las manitas, la cual tiene que pasar un poquito del cuerpecito hacia abajo. La manita saludando es como un guantecito, el rayito del medio es para hacerle como lo gordito de las patas. Los ojos son dos óvalos, pero uno de ellos tiene que ir a la mitad porque está detrás de la trompita. Y bueno, nada más pones detalles como las cejas y dónde van sus manchitas. Por aquí, por acá y ya quedó. Espero que hayas entendido este tutorial. ¿Lo pintó?